Qué tal chicos de Soluciones Android, en esta ocasión tengo el Honor X8 y te voy a enseñar cómo poder leer un código QR o conectar tu teléfono a un QR de Wi-Fi si es que no te sabes la contraseña. Este teléfono desgraciadamente no tiene la función directa para conectarte a Wi-Fi mediante QR, pero tiene algunas funciones similares que nos pueden ayudar a solucionarlo. Comenzamos. Bueno, como ya habíamos comentado, pues no tenemos la función para poder conectarnos directamente mediante QR. O sea, no nos aparece como en otros teléfonos, que por ejemplo yo aquí en mi Samsung, mi Motorola o cualquier teléfono de otra marca, si yo le doy en automático a esta función, vamos a bajarle un poco el brillo porque se está quemando la imagen, aquí me aparece la función para escanear un código QR. Desgraciadamente en los Honor no tenemos esa función, pero tenemos algo similar. Yo aquí estoy conectado a la red Wi-Fi de mi casa y ahí pues tengo el QR. Ahora, ¿cómo puedo yo conectarme a esta red? Bueno, desde mi Honor vamos a Cámara y le vamos a dar en la opción de aquí. Posiblemente te aparezca si quieres conectarte con Google Lens, tú le das que sí y escaneamos el QR. Listo, ya nos da la contraseña y nos da el nombre de la red. Ahora, desgraciadamente pues no tenemos como tal una forma de conectarnos directamente a, pues en este caso, la red Wi-Fi. Entonces lo único que te recomiendo es darle en copiar. Te va a hacer alguna aplicación que te permite introducir texto, no sé, notas o a lo mejor WhatsApp o lo que sea. Voy a hacerlo ahorita en el blog de notas. Vamos a darle nueva nota. Vamos a pegarlo. Vamos a pegar. Y esta es mi contraseña. Ahora, desgraciadamente, si yo copio esto, bueno, copio, perdón, vamos a darle clic aquí y vamos a hasta la parte de aquí. Eso es mi contraseña. Vamos a darle en copiar o cortar y voy a eliminar esto. Vamos a pegarlo nuevamente y ya. Esa es mi contraseña. Desgraciadamente, si yo me quiero ir a Wi-Fi, tampoco me permite pegarlo. Vamos a decir que no. Vamos a conectarnos a esta red Wi-Fi. Y por más que intente en diferentes lugares poner esto de forma natural, no podemos. Podríamos hacerlo mediante un teclado de otra marca o de otra empresa. Pero tendríamos que irnos a Play Store y tener que descargar un teclado en general. Pero pues tampoco lo puedo hacer porque no tengo conexión a Wi-Fi ni a datos. Entonces, aquí sí, desgraciadamente, tenemos que poner letra por letra nuestra contraseña. Pero pues ya tenemos nuestra contraseña aquí. Ya solo es cosa de que la escribamos aquí. Y esto sería todo. Y bien, ¿qué te pareció? No es la solución completa, ya que pues no tenemos la función que tenemos en otros dispositivos. Sin embargo, creo que es una función funcional que podemos tener en caso de que no tengamos esta otra. Yo soy Joel Sánchez, estás en Soluciones Android y nos vemos la próxima. Chau, chau.